Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente al regreso, se podría decir de esta forma, del programa Habla P, dentro de Frase Corta. Y tenemos un invitado, al menos para mí también, y creo que para todos hinchas tanto de Huracán como Aurora y la gente que sigue lo que es el fútbol macho de la Copa Perú, quien es, ni más ni menos, que mi ex entrenador y también me lo considero un gran amigo, Luis El Avión Saldas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. No, gracias, David, a ti por la invitación, a Frase Corta, y por ocupar este espacio tan lindo que es lo del fútbol, la Copa Perú, el fútbol macho, como se llama, ¿no? Y dispuesto a resolver todas las preguntas y conversar un poco de fútbol. Claro que sí. Estábamos hablando, hace nada, ahí antes de arrancar el programa, de justo nos estabas explicando cómo eran tus inicios en lo que es la Copa Perú o en lo que es el deporte, como tal. Porque yo ya te puedo decir a ti, creo que has arrancado con una carrera profesional en el ámbito de tanto el fútbol amateur y, ¿por qué no, próximo al fútbol profesional? Sí, no, obviamente. He tratado de manejarme a lo largo de todos estos años como un profesional, más allá de que he trajinado más por la Copa Perú. Y, bueno, creo que eso ha sido lo cual me tiene vigente hasta ahora, ¿no? A pesar de mi edad, bueno, no me considero tan viejo, pero, bueno, ya soy una persona que tiene ya ciertos años. Me mantengo bien físicamente, anímicamente, emocionalmente y creo que ese es el fruto de rendimiento, ¿no? Que tengo fecha a fecha ahora con la etapa nacional que estamos viviendo, ¿no? Claro. Justamente ahora que estás retornando, lo que podría decir tu regreso al conjunto de Aurora, al conjunto al Tigrado. Obviamente de buen momento que venías viendo, siguiéndote desde el cercado en lo que era el conjunto Esportivo Huracán. ¿Cómo fueron tus inicios en el cuadro de Aurora? Bueno, yo recuerdo que fue la primera vez que llegué al club en el año 2008. Justo venía procedente de refuerzo del club Temperley, de la Liga del Cercado. Un club, se podría decir que tiene cierto nombre, de barrio, de satélite. Me sirvió este club para hacer un trampolín, si se podría decir, un trampolín para que me conozcan. Y dicho y hecho sucedió así. Para Casualidades de la Vida, Ariel Paz fue mi entrenador y él fue el que me dio ese plus y ese trabajo para poder destacar, ¿no? Entonces yo siempre le agradezco al profe por todo lo que hizo por mí. Y Casualidades de la Vida, ¿no? Empecé, hice muy buena campaña. Con mis 17 años salí en uno del ranking de los goleadores, no como el mejor goleador del torneo, pero estaba ahí luchando arriba. Y creo que eso llenó de ojos no solo a Aurora, sino a Huracán también, que son los equipos tradicionales. Pero yo opté a irme a la Aurora por un tema de amistad de mi abuelo, que trabajaba con el papá de Mauricio Marquina, que en ese entonces era presidente, junto con el tío Pepe Cornejo, que es el tigre mayor. Entonces mi abuelo trabajaba con su papá, con Don Mauro. Entonces le dijeron, oye, dile a tu nieto que venga acá al equipo, que necesitamos de él, que esto que lo otro. Entonces fue más que todo por el tema de mi abuelo y terminé llegando pues a nuestra institución. Obviamente que después de eso pasé varios años más en idas y venidas. Entonces me siento como en casa, siento que me he formado gran parte de ella. He conocido muy grandes deportistas, muy grandes amigos, figuras del fútbol arequipeño. Te podrías nombrar como el tío Garrincha, el negro Sotelo, Davison Cordero, jugadores Renato Mato, Mauricio Márquez. O sea, jugadores que han estado en el elite de lo que ha sido Copa Perú. Y bueno, yo un joven con mucha ambición, con muchas ganas de marcar un nombre, más allá de que tenía el apellido de mi padre y toda su trayectoria que él había pasado, inclusive exjugador también de Aurora por diversos años. Entonces tenía esa responsabilidad y bueno, creo que ahí inició todo, ¿no? Entonces, uno contento, regreso a esta institución después de no sé cuántos años. Este año regresé al Cercado después de 10 años porque me fui a jugar a otros distritos por X o Y razones. Y bueno, contento, contento por las cosas que he hecho. Bueno, a los inicios de este año con Huracán, que me permitió también abrir los ojos al Club Aurora para que yo pueda reforzar esta etapa nacional. Claro, justo nos mencionabas la etapa de la Liga del Cercado. ¿Cómo es jugar en una de las consideradas la mejor Liga de lo que es acá a nivel de Arequipa? ¿Y cómo fue ganarse poco a poco el puesto, como mencionabas, con tan solo 17 años a gente que seguramente era más experimentada o a lo mejor trataba de no perder esa titularidad por parte de un joven, no? Sí, era bastante complicado. No es como hoy por hoy que, bueno, según las bases se exigen, ¿no? Que hayan jugadores sub-20, sub-25, sub-18. Antes, bueno, los que son de mi promoción o cerca por ahí no me dejarán mentir. Tenías que ganarte a pulso nomás el puesto. O sea, tenías que jugar de igual a igual con los tíos. Bueno, tíos en forma de cariño, ¿no? De los mayores. Claro. Para tratar de ganarte un puesto, ¿no? No era cosa fácil, los entrenamientos eran duros, los experimentados te agarran a patadas. Era la única forma de poderte ganar un puesto. Y yo me acuerdo que llegué a ese Aurora con una delantera que era de temer, que era tremendo jugadorazo, como te nombro a Mauricio Márquez. Entonces, estaba Renato Mato, había llegado Jefferson Urbina, un jugador de un delantero de Lima. Sí. Un zambo muy potente, grandazo. Tenía muy buena potencia. Estaba Reyes, que ahora más juega a Fulbito en Copa Zambrano. Sí, en Copa Zambrano. Por ahí se me escapa un delantero más. Yo llegué como ya al quinto a Gabriel Valdivia, el Pollo Valdivia, que había jugado por Huracán. Y bueno, en ese año también fue mi compañero en Temperley. Y nos jalan a los dos. Y yo era ya como se podría decir el sexto delantero. O sea, ni me consideran en los partidos de práctica, ni en los entrenamientos. Hasta que, bueno, llegó Juvenal ese año a Aurora. Y bueno, ese también fue un despegue al plus que me dio Ariel. Y me gustó cómo trabajaba Juvenal. Creo que con día a día le demostré mi capacidad de goles al momento de definir. Si bien es cierto, no me consideraban mucho en los partidos de práctica. Pero al final le gustaba hacer bastante definición al profe Juve. Entonces yo de metiche estaba ahí, despeso, como se podría decir. Y comenzó a observar que yo tenía muy buena eficacia al momento de definir. Y tenía mejores estándares, capaz, que mis otros compañeros, que eran mayores y habían sido mucho más experimentados. Y me imagino que eso al profe le habrá llamado la atención. Entonces como que ya comencé a ganar un cierto espacio en el equipo. Poco a poco me acuerdo que entré en un partido contra un equipo de junior de Pau Carpata. Faltando 10 minutos metí dos goles. Y creo que eso comenzó a abrir los ojos del profe, según mi desempeño. En ese entonces me usaba casi como un extremo derecho. No jugaba de 9, era un extremo derecho. Y creo que hacía muy bien mi chamba. La parte física nunca me falló. Siempre he estado preparado de la mejor manera. Y hasta que, bueno, en ese entonces me acuerdo que fue un cuadrangular tremendo. Porque estaba, bueno, Aurora, Huracán, que tenía un equipazo. Tremendo equipazo. Estaba Idunza, lo que había sido Atlético Universidad. Que también tenía un tremendo equipón. Edson Auber, Perico Martínez, Marlon García. Estir Rueda, la Flecha Vega. Imagínate, o sea, tantos nombres de jugadores que han pasado por el fútbol arequipeño. Inclusive algunos por el fútbol profesional. Y había, bueno, como siempre, un patito feo que era el Ajax de Selva Alegre. Pero este Ajax del Selva Alegre no era cualquier cosa. Había gente también que había pasado. Sí, había gente brava. Estaba Telles, Córdoba, por ahí el chiquiboy sueta tapando, me parece. No sé, tenían jugadores que por ahí habían trajinado y no era cualquier cosa tampoco, ¿no? Y mi debut fue con Huracán. Un partido en donde gestioné un penal, anoté un gol. Y creo que fue el destape a ya otras cosas serias. Ya llenar los ojos ya no solo de la Copa Perú, sino de Melgar. Y creo que me desempeñé bien, hice un buen torneo. Contra Idunza jugamos un partido. Fue un partidazo que jugué y me acuerdo ahí me hice amigo de Marlon García porque justo él jugaba de marcador izquierdo, yo de extremo derecho. Y era un duelo muy bueno. Un ida y vuelta. Sí, un ida y vuelta. Y me quedo marcado porque me acuerdo que mi abuelo tomó un taxi para el estadio. Antes el estadio Melgar se llenaba, las dos tribunas, hasta inclusive las populares. Era un bonito espectáculo. La Copa Perú en el cercado sobre todo era el nivel de élite. Bueno, ahora por años ya ha ido bajando, ¿no? Ahora es como que ha recuperado un poquito. Pero me acuerdo y me quedo en la memoria, mi abuelo me dijo ya después, ¿no? El taxista estaba hablando de ti, me dice. De un tal Salas, de un chivolo de 17, 18 años que está, que la rompe, que esto, que el otro. Y debería haberlo Melgar, me dice mi abuelo, ¿no? Entonces mi abuelo como que entre lágrimas en sus ojos se emocionó porque era pues su nieto, ¿no? Y el taxista no sabía que era mi abuelo. Claro. Entonces, bueno, son situaciones que uno los tiene en su memoria. Y, bueno, lamentablemente sufrí una lesión muy fuerte ese partido por parte de Adrián Díaz. Adrián Díaz era marcador derecho también, que había pasado por Melgar y otros equipos. Muchos jugadores de Melgar. Sí, exactamente. Sí, era un nivel muy alto de Copa Perú. Y, lamentablemente, me pierdo yo el partido con Ajax de Selva Alegre. Teníamos que empatar o ganar y no sé cómo cosas de la vida perdemos. Y forzamos a un partido extra con el Idunza otra vez. Ese partido me rehabilitaron como sea. Le dije a Jubek, tengo que jugar, tengo que estar. Y, bueno, lamentablemente, pues nos eliminaron. Steve Rueda se acercó conmigo. Me dijo que era el back central Idunza. Me dijo, el sobrino, que esto y lo otro. Te espero en los entrenamientos. Bueno, por unas u otras descoordinaciones no llegué a estar en Idunza. Pero creo que ahí ya fue mi inicio, ¿no? A ya tener un nombre en el fútbol arequipeño. Que ya hablen de mí, de mi rendimiento, de mi desempeño. Entonces, así como poco a poco ya me he ido formando. Y, bueno, he ido en diversos años estando en Huracán, en Aurora, refuerzo de tal, refuerzo de acá. Entonces, en etapas nacionales. Entonces, bueno, así poco a poco he ido escalando y teniendo mi nombre, ¿no? Y como te dije también, con la posibilidad de llegar a Melgar, porque hubieron bastantes dirigentes que me llamaron. Pero lamentablemente siento que no se le da la misma importancia a un jugador arequipeño, a un jugador que viene de afuera, un foráneo, ¿no? Creo que les dan más cabidas, mejores beneficios, tanto salariales como alimentación, vivienda. Entonces, como que a un jugador arequipeño no le dan ese trato que debería hacerlo, ¿no? Y lamentablemente te das cuenta que en Melgar no hay muchos jugadores arequipeños. Antes, la última selección de Melgar que fue con Techera, creo me parece. Y estaba Pato Sala, Juan Pablo Vegas, Oco Aguila, Calcino. Y había un montón de gente arequipeña. Y de ahí se ha perdido esa identidad. Y bueno, son cosas que pasan. Siento que Melgar no le da esa importancia al jugador arequipeño. Porque si tú siempre te das cuenta, Arequipa siempre ha destacado en Copa Perú. Siempre ha llegado en momentos finales con Senat y Total Clean, Huracán, el mismo Aurora. Claro, Moyendo también. Sí, por ahí Moyendo. Entonces, hay material humano. O sea, hay jugadores, hay talento. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Melgar no recluta y por qué busca en otros lados? Entonces, es algo que por mí no lo sucede. Porque yo en varias veces he estado cerca de estar con Melgar. Pero lamentablemente los salarios o los horarios. Yo estudiaba, ya mi esposa estaba embarazada. Iba a tener un hijo con 21 años. Entonces, ya habían ciertas responsabilidades. Que con el salario que me ofrecían no pueden cubrir mis responsabilidades. Pero, bueno, por algo pasan las cosas. Uno ha seguido trabajando y, bueno, tratando de destacar año tras año en la Copa Perú. Claro, justo como mencionabas, no es poca la carrera que has hecho. O sea, has arrancado literalmente a quien no le gustaría arrancar un partido, sobre todo en 10 minutos, marcar dos goles. Entonces, poco a poco, como tú decías, igual concuerdo ahí, ¿no? Que a veces hay gente que le falta un poco apostar por el talento arequipeño. Porque no creo que no pierden mucho en tratar de intentar invertir en gente que a lo mejor tiene bastante talento. Justamente gente como tú también. Y por qué no, como justamente estaba viendo y mencionabas, Perico Martínez, que es alguien que estaba viendo de ex Melgar. Pero no se le dio tanto, creo, la cabida para quedarse dentro del club de Melgar. Y ahora lo podemos ver en el conjunto esportivo Huracán, que lamentablemente ha sido eliminado, pues, en la Copa Perú. Nos mencionabas justamente que tu carrera prácticamente termina dando un poco el despunte, el despliegue, a manos de, se podría decir, Ariel Paz, justamente. ¿Cómo lo podrías definir, Ariel Paz, tanto como entrenador y como persona, obviamente? Ariel es un tipazo a uno. Bueno, como todo argentino, intenso, cargoso. Pero creo que eso fue lo que hizo en mí la perseverancia, el trabajo. Yo no lo conocía, bueno, el menos a mí. Y me acuerdo que tenía una manera de trabajar y hasta ahora lo compruebo porque traje con él en Huracán. Ahora él trabaja con mis hijos, están en su escuela, en la gran sociedad. Mis dos pequeños, bueno, el tercero todavía no le gusta el fútbol mucho. Pero me doy cuenta con la intensidad y lo que te exige. Y eso es lo que necesita un futbolista, la exigencia, para que puedas superar tus límites. Entonces, con Ariel te puedo decir, como persona, a uno. Como entrenador, para mí uno de los top, junto a Juvenal se podría decir, por lo que han pasado conmigo. Entonces, Ariel es una persona bien intensa, como te digo, le gusta bastante jugar a lo argentino. El tema del pressing, tirarte de cara para recuperar la pelota, manejar los tiempos, dejar el alma. Sí, y eso a mí me hace llegar como futbolista. Me encanta eso porque es algo así de mi tipo de fútbol, aguerrido, no dar ninguna pelota por perdida. Y creo que él potenció todo mi capacidad física y capacidad técnica también. Porque con 18 años, 17 años, casi recién saliendo del colegio, ingresando a la universidad. El cuerpo todavía es delgado, no estás bien armado. Entonces, él supo explotar ciertas capacidades o habilidades mías. Y después de tantos años, me lo terminé encontrando en Juventus Melgar un año. Seguía con la misma metodología. Después de muchos años con Moteo, que regresó al cercado con Huracán después de 10 años, me vuelvo a encontrar con Ariel. De una manera que se podría decir menos pensada. Porque justo ese año yo escuché. Yo me había quedado libre del Atlético Arequipa del año pasado. Justo salió una normativa que me permitió salir del club porque no me estaban dando esas facilidades. Y lo que me estaban proponiendo no cubría mis expectativas. Ya que yo tengo una familia, una cara familiar. Entonces, no es igual que un futbolista soltero que no tiene responsabilidades, que capaz por ahí estuve. Completamente distinto. Claro, entonces yo lo hablé con el presidente, con Ronald Samayoa, que también es un buen tipo. Pero creo que ahí se equivocó con mi persona. Entonces, por eso yo decidí. Aproveché esa cláusula que salió en donde ya todos son libres. Y rápidamente saqué mi carta pase. La tenía en la mano. Justo por casualidades de la vida, una amistad de Lima me dijo que su hijo estaba por acá. Se había contactado con mi esposa en una carrera en taxi. Me dijo apóyalo al chico, me dijo mi esposa. Y bueno, vamos a verlo. Lo propuse para la Atlético Universidad con Edu, que también es una muy buena persona. Un gran técnico que aprendió bastante, amigo mío del barrio. Y bueno, por casualidades no quedó ahí el chico. Le dije, no te preocupes, vamos a ver con Aurora. Tenía ahí cierto contacto con el tío Coco Chávez, con Reinaldo. Fue por ahí, no tuvo esa posibilidad y terminó llegando a Huracán este chico. Y yo me enteré que Ariel era el técnico. Entonces lo llamo y le dijo, hey viejo. Le digo, ¿cómo estás? Che, boludo, ¿en qué andás? Entonces, ¿cómo Ariel le habla? Ariel ya está 500.000 años acá en Arequipa y sigue hablando como argentino. Ese viejo. Y la cosa es que le digo, mira, tengo un chiquillo que tiene buen currículo, que viene de Lima, viene por situaciones familiares a Arequipa y quiere seguir jugando fútbol. Velo, yo no lo he visto, tú ya sabrás, tú tienes buen ojo, le dije, ¿no? Entonces, yo de forma graciosa, de joder, le digo, viejo, ¿y no necesitas un 9 por ahí en el globito? Y me dijo, andate, boludo. Me dijo, ya, ¿estás hablando en serio? Veníte a entrenarme, dice. Entonces le digo, ya viejo, ya. No fue el día que me invitó, fui al día siguiente porque ya tenía unas ciertas actividades. Claro. Y sin pensarlo, terminé en Huracán. El mismo día, creo que fue un partido de práctica. Bueno, el viejo me dijo, no tengo nada que descubrir contigo. Andá a hablar con los dirigentes y, bueno, y traté de arreglarlo lo más rápido posible, ¿no? Que te necesito. Y, bueno, se conversó con los directivos, todo eso se quedó en un buen acuerdo. Y terminé llegando a Huracán, sin querer queriendo este año. Prácticamente fue una casualidad. Sí, 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 no lo tenía pensado. Estaba dando mil vueltas en mi cabeza, ¿dónde voy a jugar? Se presentó por ahí la posibilidad de regresar al Juventus Melgar. También un equipo donde estuve bastantes años y se hizo un nombre. Llegué a ponerlo en algún momento como campeón de Arequipa en el año 2014, si no me equivoco. Que fue algo histórico para un club de Mariano Melgar. Sí. Entonces estaba dando miles de vueltas, ¿dónde jugar? ¿dónde ver? Y, bueno, llegué a Huracán. Un club en el cual me siento como en casa también porque es de mi barrio, de mi familia. La hinchada me conoce, toda la pampilla. Entonces, ya, bueno, esta es la historia, pues que ya todos lo saben, ¿no? Salí goleador del cercado. Claro, y hasta ahora. Se hizo un campeonato, sí. Y, bueno, y así fue, ¿no? Cómo llegué a Huracán este año. Claro. Y, justamente, te iba a preguntar una curiosidad, no sé, capaz de Ariel Paz. Como buen argentino, ¿hace un buen asado o...? Sí, el viejo hace muy buenos asados. Se volvió, sin querer, queriendo, también se volvió una cábala esto de los asados. Ah. Había unos compañeros que le gustaba bastante ahí comer. Y, bueno, hacíamos como en cierta parte las multas de tardanzas, de algunas cosas, de la utilería, digamos, la ropa, entrenar, que así, o sea, se cobraban ciertas multas pequeñas, que terminamos haciendo un fondo entre nosotros, como un tema de confraternizar y todo eso. No empezó como un asado, empezó como una chorizada. Claro. Sus sanguchitos con chorizo blanco y comíamos y después de los partidos de práctica que eran los jueves o viernes, dependiendo del fixture. Y nos poníamos después del entrenamiento y, bueno, empezamos así. Después de la chorizada, esas multas fueron cada vez más grandes, el pozo era más grande. Entonces, ya alcanzaba para unas carnes y que esto que el otro. Y el viejo, pues, que es un mago ahí en la cocina con los asados, iba a comprar la carne acá al mercado y, bueno, todos metíamos mano ahí, picábamos el culantro, hacíamos el chimichurri, limpiábamos la parrilla. O sea, se hizo un bonito grupo este año en Huracán, no podía decir que no. Dolió mucho que se rompiera este grupo por cosas del destino, del Copa Perú. Pero sí, se hacían muy buenos asados todos los jueves. Y se volvió una cábala, porque ganábamos y ganábamos y ganábamos y ganábamos y éramos invictos, pues, más allá del partido, creo, con Aurora, que fue el único que perdimos en el cercado. Y, bueno, de ahí le devolvimos la torta, pues, en la provincial, ¿no? Pero se volvió una linda cábala. Por ahí salían algunos ceviches también, unas cevichadas, con Pepe Lucho Vázquez, que era asistente de Ariel. Inclusive ellos también han sido mis compañeros cuando yo en algún año llegué a Huracán. Ariel tapaba, Pepe jugaba de volante con tensión, de ocho, que tenía muy buena pegada. Buen físico, sobre todo. Sí, entonces, con Pepe y Ariel hemos llegado a ser también compañeros de equipo en algún momento, ¿no? Con el profe Lardelgado, que, bueno, hoy por hoy está un poco delicado de salud, que ahora está en la punta de bombón con el Colón y con su hijo Giovanni. Entonces creo que había esa cierta amistad y creo que esa relación de Ariel Pepe con los jugadores era especial. O sea, era un grupo que moría por el viejo porque Ariel eso transmitía en nosotros, ¿no? Confianza y todo ese tema, ¿no? Cosas que muy pocos entrenadores lo hacen, ¿no? Pero Ariel era distinto. Entonces hizo un buen grupo, se comió rico, ¿para qué? Las cevichadas también de Pepe Lucho, que tiene una mano ahí con los pescados y los mariscos, espectacular. ¿Para qué? Se gozó, se gozó. Sí, comer bien. Sí, todo el mundo me escribió, oh, Lucho, llévame un poco, Lucho, llévame el huracán, aunque sea para comerme, decía mis patas ahí. Yo, na, hay que toque el otro. Pero bueno, se disfrutó y bueno, se hizo un lindo grupo como una familia, ¿no? Claro. Eso es bueno, creo yo, en el deporte porque termina al menos fortaleciendo esos lazos tanto en la cancha, se podría decir, porque si alguien deja la vida en ese sentido, por decir, de esa forma, por ti, al darte la confianza, pues obviamente uno siempre quiere retribuirla de la mejor manera y qué mejor que con los resultados a favor, obviamente, justamente, con goleadas, creo que daba huracán en la Liga del Cercado. Hemos dado goleadas, hemos remontado partidos inexplicables. Me acuerdo en tu hack trick, creo. Contra Piérola, perdiendo 2 a 0, lo volteamos 3-2. Con White Star pasó también la misma situación, pero hizo un doblete. Sí, hubo partidos así bastante curiosos y creo que eso es lo que transmitía Ariel, esa mística de grupo en donde todos estábamos metidos para un objetivo. Creo que la fuerza emocional, mental hizo que este grupo remontara a cosas difíciles porque te lo juro que en el Cercado no te permiten perder. O sea, pierdes uno o dos partidos y ya prácticamente te estás alejando del puntero y el objetivo era largo. Entonces, sabíamos y éramos conscientes que no había margen de error. Y había equipitos que estaban bien preparados como White, Piero, el mismo Atlético Universidad. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, creo que ese nexo del comando técnico con los jugadores hizo que sucedan estas maravillas. Que a veces no te lo explicas cómo, pero remontas partidas que ya están casi ya muertos. Pero bueno, son cosas lindas que quedan en el recuerdo, en la mente de cada uno. Claro. Y con respecto a los torneos que usted ha disputado, ¿cree que la Copa Perú como tal es uno de los torneos más difíciles en los que ha competido? ¿O podría decir que hay otro incluso más complicado que ese? Sí, sí. Es no tan solo difícil, sino creo que es el torneo más largo a nivel mundial, me parece. Si no me equivoco, tiene 10.000 equipos porque son distritales, provinciales, de ahí pasan por varios. Sí, mira, a ver, saco un recuento nomás de cuántos equipos deben jugar hasta llegar a una instancia nacional. Imagínate, miles de equipos, equipos de barrio que empiezan con cierta ilusión. Hay otros equipos que están, bueno, preparados mejor económicamente, con un poco de apoyo de empresas o de personas que aman el deporte y por obvio pues ponen su granito. Pero sí, o sea, como te dije, antes el cercado era un nivel elite, si se podría decir, donde había muy buenos jugadores, jugadores que habían bajado del fútbol profesional o habían recorrido por ciertas instituciones o venían de Lima, de Chincha, los hermanos Lurita, Pasquel, Quien por ahí también Arizado, o sea, gente que venía a Foreania, ¿no? Entonces, y marcaban diferencias jugando, ¿no? Entonces, creo que ahí con el paso de los años, al no haber mucha inversión en el nivel del cercado, los jugadores comenzaron a emigrar a las ligas distritales o fuera de la equipa, el caso de Pedregal, que varias veces ha llegado. Pedregal ha llegado a las instituciones nacionales. Claro, ha llegado a varias instancias, con Cariocos, Futuro Majes, por ahí La Colina en algún momento me parece. Los equipos, perdón, los equipos también de Moyendo en algún momento hicieron inversión con el TISUR, que creo que ya no existe ahora. Ahora sí. El Atlético Moyendo, por ahí se me escapa Nacional a la hora último. Entonces, creo que los jugadores han comenzado a ver que había mayor inversión fuera y comenzaron a salir. Y es por eso que también una de mis razones de no quedarme en el cercado fue emigrar a otra liga, en el caso de Mariano Melgar y, bueno, por ahí. El Pedregal también con Cariocos que reforcé en algún momento. Y así, como te digo, ¿no? Entonces, creo que este año se puso lindo la Copa Perú. Es una buena inversión por parte de Aurora. Aurora, no tanto con Huracán, económicamente hablando. Claro. Aurora tenía una mejor inversión a nosotros, siendo realistas. Pero sí teníamos muy buenos jugadores. Y, bueno, Atlético Universidad también con gente joven que ya vino trabajando bastantes años. Con Edu también, con un entrenador de la institución que creo que ya se ha reafirmado ahí también bastantes años. Conocen su metodología de jugar. Y, bueno, por ahí equipos que se formaron más o menos, como te digo, Piero, la White Star. Y por ahí se me escapa alguno, ¿no? Entonces, se puso interesante y linda la Copa Perú. Inclusive, pienso que el cercado ha sido una etapa más difícil que la misma etapa provincial. Ah, claro. Porque provincial hemos goleado 8-0. Sí, se recorró varios partidos. Sí, 6-0. Cuatro y tantos. Entonces, son equipos que no exigen mucho, ¿no? Entonces, ya hasta que más o menos llegas a instancias, pues, finales, como un cuadrangular final, se podría decir, ¿no? Y de ahí, por casualidades de la vida, que algunos no lo saben, yo llegué a entrenar también hasta Copa Perú. Salí campeón con el Club San José de Socavalla. Ah. Un año, sí, un año, casualidades de la vida, profe Jorge Ramírez se fue para su tía Reña Pari porque él es de allá de Madre de Dios. Y lo habían llamado para entrenar a este club. Y sabía que yo ya estaba haciendo y me estaba formando como entrenador y me dijo, Lucho, sabes que hay esta posibilidad, pero yo no voy a poder. Hay un equipo que quiere invertir y quiere hacer bien las cosas. Ya, profe, ¿dónde? San José de Socavalla, me dijo. Es un equipo que siempre pelea arriba, que esto que lo otro. Y de paso, que tú puedes aprender, Lucho, ahí empiezas tu carrera, que esto que lo otro, quién sabe. Ya, profe, yo siempre metido con lo que es el fútbol. Pero en ese entonces yo era jugador de Juventus Melgar. Ah. Y también era jugador e entrenador porque no había, no había, ¿cómo se llama? Nos quedamos sin entrenador ese año. Ah, con razón. Sí. Entonces hice como se dice la del Chechibarra, creo, porque Chechibarra también un año en el fútbol profesional. Sí. Cienciano también tomó veinterino y jugaba. Sí, solo que él se metía al final los partidos para resolverlos, pero bueno, yo jugaba y a la vez dirigía adentro, ¿no? Una cosa de locos. Pero ese año dirigí en San José, era cosa de locos porque dirigía y de ahí me tenía que ir volando a jugar a Mariano Melgar. Y bueno, la cosa fue que terminé saliendo campeón. No, 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 no fue muy reconocido. Por ahí salió en algún periódico con tu colega, con Willy, Willy Deñas. Sí. Me hizo una linda nota y creo que también fue uno de los logros a mi corta edad que hice, ¿no? Como entrenador, ¿no? Logré trabajar con un grupo bastante, se podría decir, humilde, porque no había una muy buena inversión. Eran chicos que tenían mucha ambición de barrio, si se podría decir, pero traté creo en ellos de transmitir mis ideas y mi trabajo, ¿no? Y lograron aceptarlo, acoplarlo. A un principio fue difícil porque algunos eran inclusive mayores que yo, otros de mi edad, otros chiquillos, ¿no? Y bueno, esto te diré hace ya varios años, ¿no? Entonces, tener un respeto a una persona menor que tú como entrenador es un poco raro, ¿no? Pero logré hacer bien las cosas, se logró el objetivo, ya para la siguiente etapa, bueno, decidieron traer otro entrenador, que bueno, ya es cosa de cada directivo. Yo también los tiempos no me daban porque yo jugaba, pues como tío para Juventus, pero tengo creo ese logro, ¿no? Como entrenador, ¿no? Para mi corta edad y bueno, pienso que más adelante pueden suceder grandes cosas también, ¿no? Claro, curioso. Me ha gustado la respuesta, obviamente, porque yo soy de San Juan, entonces sí, lo recuerdo con mucha alegría a esos partidos y también saber más un poco a fondo de, obviamente, tu trayectoria que todavía va a seguir, yo creo que va a seguir siguiendo, sobre todo, pues como no solo jugador y entrenador, sino también como persona y los valores también que te gusta impartir, sabiendo en este aspecto que puedes tener demasiada influencia sobre jóvenes que, ¿por qué no? Algún día puedan llegar a ser jugadores profesionales y es que obviamente se lo proponen y siguiendo, pues, el camino que se les puede enseñar, obviamente, a gente, como tú decías, de 11 años, 14, gente, incluso mis compañeros que tuvieron a lo mejor la oportunidad también de jugar en otros equipos y hacerse un nombre. Y es muy bonito, obviamente, recordar estas historias y también para ti, supongo que sí, recordar, obviamente, esas anécdotas de cuando eras más chivolo, ¿no? Cuando tenías 17 años, cómo arrancaste y siempre, siempre deja un poquito de memoria en el corazón, se podría decir ahí, de alegría, el saber del que pudo ser, el que no, pero por algo sucedió en sí. Exacto, como tú lo dices, por algo suceden las cosas, cada uno forma su camino y del cual no me arrepiento y, bueno, estoy feliz, contento, tengo una hermosa familia, tengo una familia bien conformada, mi esposa, mis tres pequeños, sigo haciendo lo que me gusta, que es el fútbol, trabajo metido en el fútbol, en el caso de menores y todo eso, entonces, creo que soy un premiado de la vida, de Dios, de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? A veces es jodido, perdón la palabra o es complicado, trabajar por obligación, digamos, en algo que tienes que hacerlo, a trabajar en algo que te apasiona, ¿no? Es muy distinto, en mi caso yo vivo contento, vivo el fútbol, como fútbol, desayuno fútbol y trabajar con niños es mi pasión, entrenar, me doy al 100, al 150, hasta el 200 cada entrenamiento, al momento de jugar también, entonces, creo que soy un premiado de la vida y feliz y contento por haberme logrado en la parte familiar, en la parte amorosa, afectiva y también feliz por la vida deportiva que estoy llevando también, ¿no? Claro, ya para finalizar esta entrevista que me está gustando mucho y espero que también, quería hacer unas preguntas rápidas, así, al toque nomás para, ¿cómo se llama? Finalizar. Un ping pong. Eran, sí, timamente ping pong, tanto que está el TikTok ahora, entonces, ya, pues, a ver si sale en TikTok de frase corta. Preguntas rápidas con Luis, el avión sales. Ya. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Liga más competitiva del mundo? La Premier League. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano. ¿Color preferido? El rojo. ¿Delantero que más te guste, que no seas tú? Ronaldo el fenómeno. ¿Mejor jugador de todos los tiempos? Ronaldo el fenómeno. Si no fueras delantero, delantero extremo, izquierdo, extremo derecho, ¿qué posición te hubiese gustado jugar? Arquero, en algún momento chiquillo me lanzaba en el parque a tapar. Curioso. ¿Y equipo favorito del fútbol? A nivel local, el Sporting Cristal, a nivel internacional, el Real Madrid, me quedé con la memoria de los galácticos. Ese es mi entrenador. ¿Comida favorita? El ceviche, el lomo saltado. ¿Y un consejo de vida? Traten de ser mejores personas siempre, que eso queda a lo largo de la vida. Más allá de ser un deportista o todo esto, ser una buena persona siempre llega a todo el mundo, ¿no? Claro, y ya con esto yo creo que podemos finalizar creo la entrevista. Me ha gustado mucho la respuesta, sobre todo hincha de Real Madrid, también es mi entrenador. Está bien. Y nada pues Luis, señor avión como te digo. Así es. Muchas gracias por la entrevista que nos has dado tanto a frase corta como a mi persona y mucha suerte y muchos éxitos obviamente con respecto a lo que sigue la etapa nacional. Y vamos a seguir obviamente el camino de los equipos arequipeños y equipos tanto como Aurora y Nacional de Moyendo en lo que queda con la Copa Perú. Con esto nos podemos despedir tanto de esta entrevista y reiterar nuevamente éxitos en la carrera del señor avión, dice el avión Salas, y también éxitos para el equipo con el que está jugando, el conjunto de FBS Aurora. No, gracias a ti David por la invitación y nada, espero seguir escuchando tus cánticos como el bambino de la Copa Perú, así que vamos para adelante. Nada, muchas gracias. No, gracias a ti David.